Desde Jerusalén, les habla Patricio Abramson con las principales noticias para Infolight TV. Exclusivo de Infolight TV, el embajador de Estados Unidos, Richard Jones, se refirió a Jonathan Pollard, quien fuera condenado por espiar en favor de Israel. Jones dijo que debido al hecho de que Israel es un amigo de Estados Unidos, Pollard no fue ejecutado. El diplomático agregó que Pollard traicionó a su país y que además recibió dinero por eso. La Fuerza Aérea Israelí mató a cuatro palestinos en un ataque contra una célula lanzadora de cohetes Kazam. Los ministros de Israel dijeron que los dirigentes de Hamas están en la mira, por si hay quienes ordenan el disparo de misiles. Más de 10 cohetes Kazam cayeron hoy sobre Zeroti en Evo Occidental sin causar víctimas. Esto muestra una baja relativa en la cantidad de ataques. Mientras se ha declarado el estado cuasi de emergencia en el área, los comerciantes han realizado manifestaciones callejeras en protesta por la falta de respuestas del gobierno y han exigido compensaciones por las pérdidas ocasionadas. Continuaron los combates cerca de Trípoli, al norte de Líbano, entre el ejército libanés y la milicia palestina ligada al Qaeda. En los combates con el grupo autodenominado Fatah al-Islam, ya han muerto casi 50 personas, incluidos soldados y milicianos. Estados Unidos ha dado luz verde a Israel para discutir un acuerdo de paz con Siria. Esto incluiría el destino de las alturas del Golán, pero a condición de que Israel no discuta sobre el futuro de Líbano ni las posiciones de Estados Unidos. Récord en negocios inmobiliarios en Israel. Un apartamento fue vendido en el lujoso barrio de Mamila por 9 millones de dólares. Esta es otra muestra de la explosión de los precios inmobiliarios de la ciudad que escapa a las capacidades de compra de los residentes locales. Y en nuestras notas, mientras el gobierno tarda en brindar una respuesta a Ayerot, particulares comienzan a donar refugios para los golpeados habitantes. Además, muy pronto les presentaremos todo el análisis nacional y regional por nuestros especialistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!